Bienvenidos mis amigos a otra Yeyo Aventura más, esta vez en mi bello puerto de Acapulco les mostraré algunas playas y en particular un lugar muy especial que se llama el Faro en el área de pie de la cuesta. Comenzamos. Y pues miren amigos esta es la entrada a este maravilloso lugar que se llama el Faro. Miren los murales que hay aquí en la entrada. Me estaba comentando un señor ahorita precisamente que todo esto lo hizo el presidente Manuel López Obrador. Fuerza Acapulco después del huracán Otis, miren. Servir para transformar es lo que dice aquí. ¿Qué les parece? Ahí está la entrada a el Faro para que vengan a visitar. Muy buenas tardes amigos. Estamos aquí en el Faro de pie de la cuesta y quiero enseñarles que este lugar fue abatido por el huracán Otis primero y después por el huracán John y sobrevivió. No sobrevivió a Otis, lo tuvieron que reconstruir, pero sí sobrevivió al huracán John. Y miren, ahí está el Faro arriba. También he tomado unas fotos aéreas, unos videos aéreos y ahorita les voy a mostrar lo que hay por aquí. Miren, vamos a mostrarles aquí el kiosco que han hecho pues aquí los gobiernos de esta área y quedó muy bonito, miren. Ahorita les voy a enseñar otras tomas, pero quería presumirles este kiosco que está aquí, miren. Precioso está por aquí. ¿Qué les parece? Miren. Aquí puede uno venir tranquilamente a pasar el rato, tranquilos. Hola, buenas tardes. Bienvenido. ¿Dónde está? Que no lo veo. Sí, el fantasma. Ah, el fantasma. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por la bienvenida. Soy el fantasma que lo está cuidando. Ah, mire, a ver. Órale. ¿Es cuatete ese? Ajá, y esta es carta. Órale. ¿Cuánto rato lleva aquí? Una media hora. ¡Oh, rápido! ¿Y qué usa de carnada? Camarón, que ya está al centro, a comprar. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama usted, jefe? Arsenio Reséndiz. Arsenio Reséndiz. ¿Desde por aquí? Nací en Coyuca de Benítez, pero aquí me cría desde que tenía siete años. Órale. ¿Y qué tal le ha ido con los huracanes? Pues hasta ahorita estoy bien. Se ve. Su humilde casa está ahí en el ex campo de tiro. Este, el Lótis me la desbarató. Nos ayudó el presidente, don López Obrador. Nos dio un apoyo para medio arreglar nuestras casitas. Ajá. Porque una señora dice, vale madre con el presidente. No, no. Le digo, pero ¿por qué? Dice, es que hice el desplante de mi casa, dice. Y no me alcanzó para echarle la loza. Le digo, pero el presidente no nos firmó ningún documento que nos iba a dar para que hiciéramos un racacielo. Él nos dio un apoyo para que arregláramos lo que nos convenía más de la casa. Y tú sabes que va a llover, va a salir el sol, pues tú compras lo que necesitas de arriba y haces tu techo. Dice otra, si el muelle llegaba hasta allá, dice, hasta ontario sostuvo. Le digo, y luego, ¿y por qué lo hicieron hasta aquí? Le digo, porque hasta aquí llegó el presupuesto del apoyo que dio el presidente para que se hiciera el muelle nuevo. Ah, es que no sabía. Le digo, pues es que usted nomás habla. Y qué tal con el yón, ¿cómo le fue? Pues a mí bien, pero automáticamente nos afectó a todos. Porque al cerrarse todas las vías de comunicaciones de la Costa Grande, la Costa Chica, Chilpancingo, nos afectó económicamente a todos porque no hay derrama turista, no hay nada, no hay trabajo, la gente no tiene dinero. Y todos necesitamos que la presidenta de la república nos dé un apoyo, aunque sea, que será lo que ella pueda dar, unos 5 o 10 mil pesos para la gente. Así es. Porque todas las cosas están bien caritas. Eso sí. Un huevo ya vale 5 pesos, un bolillo vale 9 pesos. Ya los pobres ya no podemos comer carne o pollo. Ya es un lujo, ¿no? Le damos la gracia y le pedimos a todas las personas que nos apoyen viniendo aquí a los recorridos de las lanchas. Tenemos los recorridos de la lancha. Esa parte que ve de las palmas ahí, firmaron una parte donde está la playita esa, firmaron una parte de Rambo 2 ahí, a la izquierda allá donde ve las palmeras aquellas, están los hangares de la base aérea militar número 7, que ahora es novena región o campo militar. Ok. De ahí el recorrido de la lancha llega a donde está el estero del convoy allá a la vuelta. El presidente López Mateo llegaba ahí con los presos y los pasaban a la isla Presidio, que hoy en día es isla de las aves. Y los presos no se escapaban porque estaba infectada de cocodrilos. Hoy en día los cocodrilos ya andan en los cinturones, en las bolsas de las mujeres. Hay cocodrilos, ahora se llama isla de las aves, en donde habitan miles de aves, como la que ve usted aquí enfrente, esa ave negra que está aquí, acá de este lado, ¿ya la vio? Aquí donde están las garzas, es una ave que tiene sus alas abiertas, se llama pato buzo, en la enciclopedia salvaje, se llama cormorán, está la garza blanca, hay garza parda, allá andan las vacas marinas, mire, ya las vio, andan en medio del agua. Esas son las vacas marinas, los que andan allí. A ver, allá está. Están agarando hasta en medio de la laguna. Órale. Vienen a refrescarse porque hace mucho calor, y se vienen a bañar un rato en las ricas aguas de aquí de la laguna. Vienen con sus beceros a bañarse, allá viene su becerrito a bañarse también. Ajá. A refrescarse de la calor, de las aguas ricas, de que el paraíso de aquí de aquí de la cuesta. De ahí llegamos a la isla Montosa, donde vivió el señor Pio Quinto Esteve, que tenía siete mujeres. Ahí te preparan una mojarra, filete, lo que tú quieres para comer. Tenemos extremos, motos acuáticas, bananas, enramaditas con hamacas para que descanses mientras te preparan lo que vas a comer. Mojarra, filetes, camarones a la diabla. Caldo de cuatete con jaiba y camarón. Tortillas a mano y salsa de molcajete bien calientita. Después, ya a las tres y media, cuatro de la tarde, vienes de regreso de allá de la isla Montosa. Te vienen enseñando la casa de los artistas del ex difunto terrorista Andrés García y de la casa de Luis Miguel y de otros personajes mafiosos que andan por ahí viviendo en las orillas también. ¿Hay mafiosos por aquí? Pues creo que el Chapo tenía una casita por ahí, una residencia y otras personas más. Llegamos aquí al atardecer a ver la puesta del sol. Ya después pasas aquí al faro, eso que ves allá enfrente es el faro. Ahí te venden pizzas al horno, alitas a la barbecue, diferentes antojitos mexicanos para que te deleites. Vienes a tomar tu selfie aquí al kiosco. Y ya de aquí partes a tu casita a descansar. Es todo el recorrido que tiene este hermoso y bello paraíso. Los invitamos a todos para que vengan a visitarnos. Se divierten y pasan una tarde inolvidable. Aquí los esperamos. Vengan con todas sus familias y sus amigos. Aquí los vamos a tratar mejor que en su casa. ¿Su nombre una vez más? Arsenio Resendi Hernández, cuando yo trabajé en el Hotel Las Brisas, el gerente general, Werner Eisen, nos enseñaba en los seminarios que a los turistas los debíamos de tratar bien, porque un turista llegó a Las Brisas y le dijo a la recepcionista, señor, lo vamos a tratar como en su casa. Y dice el señor, iba a estar 15 días en el hotel. Cancelo, dice, mis 15 días en Las Brisas, me voy, dice. Y le dice el gerente, ¿por qué? Es que dice la señorita que me van a tratar igual que en mi casa. Ya me pega mi mujer, mis hijos y mi suegra. Ya me voy. Dice, no, señor, lo vamos a tratar mejor que en su casa. Ah, bueno, entonces me quedo. Así que el gerente nos enseñó a decir al turismo que lo vamos a tratar mejor que en su casa. Gracias, que tenga buen día. Que Dios los bendiga. Sale. Déjame darle un saludo a la señorita Claudia Cheyban, presidenta electa. La esperamos por aquí con los apoyos, que no se olvide de nosotros, los pescadores y prestadores de servicios de aquí de la Piedra de la Cuesta, que la necesitamos, que nos ayude en lo que ella pueda, económicamente, porque pues no tenemos turistas. Ok, ahí le mandaremos, esperemos que escuche ella su mensaje. Ok, hasta luego. Amigos, las súplicas aquí de los residentes de esta área, que está preciosa. Y pues lo que queremos es que pues continúe así para que turistas vengan aquí a disfrutar, miren nada más, de estas áreas que están por aquí. Que es lo máximo. Pie de la Cuesta, aquí en el nuevo faro, está el muelle y está el kiosco. Aquí los esperamos. Hasta la próxima. Música Miren mis amigos, antes de llegar a la base aérea de pie de la cuesta, hay un puestecito de tepache donde se van a encontrar con la señora Marta en los fines de semana y su hermana Patty en tres semanas. Ellas preparan el mejor tepache que yo he probado. Hay de dos tipos, está el tepache preparado y el tepache natural. A mí en lo particular me gustó mucho más el preparado. Sin nada. A ver, ¿qué le echaste ahí primero? Lleva chamoy, Miguelito, para aquí. Le quiere poner mucho limón, no problema. Estamos aquí, vamos a ver a qué sabe el tepache preparado, ¿verdad? ¿Cómo te llamas niña? Marta. Aquí vengan a probar su tepache de la señorita Marta. Preparado. Preparado, ¿y qué más? Y natural. Ahí está. Ahorita vamos a hacer la prueba aquí. A ver, ella dice que son los mejores tepaches del área. Vamos a ver si es cierto. De Acapulco. Amonos, de Acapulco. Dice que si no les gusta son gratis. Vengan aquí. No lo paga doble. Ándale. En el aeropuerto de militar de pie de la cuesta. Mire, ese es preparado. Ahí va a ti probar. A ver, aquí están los catadores de tepache. A ver, la catadora número uno. ¿Está bueno? De lo que ha sido otro. Pasó la prueba. No da menos. A ver, déjame. Quiero probar en natural. Ah, bueno, bueno. A ver cuál me convence. Sí. ¿Está bueno? A ver, los catadores. Preparado. Ese va a ser para tu suegra. Porque yo quiero preparado. Yo quiero, yo quiero, yo quiero del preparado. Te sacaste un 15. Ah, ese es el don Caldi. Sí. Ahí está, miren, ahí está otra vez cómo los prepara. Bien chido, Juan, con su tajín, su chamoy, su debido, igualito, eh. su debido limoncito. Muy recomendables. Vengan aquí a pie de la cuesta. Al puesto de Marta. ¿Al puesto de quién? De Marta. De Marta. La señorita Marta. Ahí está. Eh, qué huevole. Miren, qué agilidad tiene para exprimir el limón, miren. Experiencia. Ay, ya tres años. Fíjense, tres años. Ya no se chivea, ya vi. Oye, esto va a ser temprano, no lo senté. Tú di que sí, niña. Vamos a quitar el color de tu. Jajajajaja. Pero tú tienes la mano santa. Después de disfrutar de este delicioso tepache, nos fuimos a ver los acantilados en la colonia Jardín. Espero que estas imágenes sean de su agrado. ¡Gracias! 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 Y para finalizar nuestro recorrido fuimos a dar una vuelta por toda la costera Miguel Alemán. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video de hoy. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de compartir, darle like y suscribirse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima.